Fumbele en salsa, sábado en la noche Dame un traguito ahora cantinerito Dame un traguito ahora que nadie mira Dame un traguito ahora que me da pena Dame un traguito ahora que estoy contento Dame un traguito ahora para decirle a la nanaqueta Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un traguito ahora que estás tocando esta musiqueta Es la que a mí me gusta tanto Dame un traguito ahora chicos que están bailando Dame un traguito ahora chicos que están bailando Dame un traguito ahora chicos que están bailando Pero que dame un traguito, dame un traguito que estoy sequecito Un traguito ahora chico, que están bailando Dame un traguito de arroz o marín, pero que este trago llegue pronto a mí Dame un traguito ahora chico, que están bailando Escúchelo como dice, hasta que me está tocando Dame un traguito ahora chico, que están bailando Cabroto Dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya Todo agarrado y bueno que estoy sequecito Dame un traguito ahora que tanto con que estamos sequecito La que a mí me gusta tanto Dame un traguito ahora chico, que están bailando Yo lo que quiero es decirle a la nena que ya Que están bailando Oye lo mucho que a mí me está gustando Que están bailando Esa gente está bailando, está gozando Que están bailando 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 Que están bailando Bailando y gozando a la rumba buena Que están bailando Con patacumpe de cosas ricas estoy cantando Que están bailando Con dinerito dame un traguito Que están bailando Que yo me siento mira caballero sequecito Que están bailando ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? El ritmo distinto que identifica esta novela agrupación que está causando sensación sobre todo a los fanáticos de la salsa y estos ritmos candentes y afroantillanos, tropicales, toda esa mezcla que ellos también han combinado. A nuestro lado tenemos al ingeniero, ingeniero de día y músico de noche, Don Jerry Medina. Buenas noches a todos los fanáticos de este gran programa Salsa, sábado en la noche. ¿Cuántos años ya lleva Batacón Vélez de estar vivo? Batacón Vélez lleva dos años y medio ya. Y estamos para largo. ¿Y qué los inquieta usted?